Todo un chongazo se sigue generando con el tema del pico y placa, choque en cadena En el primer día de la puesta en marcha del plan pico y placa para camiones Un accidente de 5 vehículos de carga pesada dejó 5 heridos En el carril reiteramos exclusivo de la Panamericana Sur Esto pasó temprano en la mañana, reiteramos en el kilómetro 7,4 de la Panamericana Sur En el carril exclusivo para camiones en dirección de Norte a Sur, distrito de Surco El accidente dejó 5 heridos, 2 de ellos de gravedad De acuerdo a César Coloma Jiménez, gerente de seguridad ciudadana de Surco Son al menos 5 los camiones comprometidos en este accidente Y a este lugar llegaron 3 unidades del Cuerpo General de Bomberos Y personal de la Policía Nacional del Perú El general PNP Jorge Lange, jefe de la Policía de Tránsito Precisó que si bien son 5 los heridos, 2 de ellos resultaron con lesiones de gravedad Por lo que fueron trasladados a la Clínica San Pablo En el primer día del plan pico y placa para camiones Se produjo este accidente en la Panamericana Sur En el carril exclusivo justamente para camiones ¡Gracias! ¡Gracias!